Ya tú sabes, pa' toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Real2Real Don't have mercy on me, perdóname Disco de oro en México, órale Y sin duda ya tú sabes qué es, órale Bailar con proyecto, otra vez Si el tema no te gusta, cóbrame Pero yo sé que te gustó eso, bueno, enabórate If you want a live show, entonces, cóbrame Pero tienes que pagar en dólares You keep it tight, right, all night P1's making moves in the house tonight, we keep it tight, right, all night Latinos make noise, cause it's only right, hey, hey, hey Perdiendo control, y las chicas quieren el negrito Ahí voy, muestra mala fama El tiburón no está de la imitación Dime si son latinos 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 ¡Latinos! ¡De besos son latinos! 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 La misma locura de siempre, interior todavía presente, se siente vigente, fotocopias no inventen. Estoy alto de la macarena y el chupacabra y merengue house discos que no dicen nada. Cada hora en la radio, ain't nothing but a bunch of partyguayas, pero ya llegaron los héroes de la puya. Ando Tejano, pero vengo con la furia, el suña will all recognize that no one can flip it like these four guys, merengue hip hop. ¡Sigue ahí! ¡Adelante mi gente! ¡Latinos! 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 México, Nicaragua, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Cuba, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Ambilia. Mi gente está caliente, Latino hasta la muerte. Dime si son latinos. Dime si son latinos. Dime si son latinos Dime si son latinos